Hola amigos que tal estáis espero que bien, soy Santi, bienvenido a mi canal Mundo Cripto y más. Hoy os quiero volver a hablar de este potentísimo proyecto como es Nova Network, creo que este proyecto tendrá un crecimiento y un potencial muy alto ya como os comenté tiempo atrás ahora les toca a las redes sociales basadas en blockchain, web3, metaverso, etc. Como podéis ver ya tengo tokens acumulados por valor actual de 77 dólares y no solo eso sino que además es una red social donde publico mis propios airdrops de hecho creo que utilizaría esta aplicación aunque no recibiera ninguna recompensa. Este proyecto aunque lleva unos meses activo podemos decir que está dentro de sus inicios y como podéis ver todavía la tasa de recompensas sigue siendo alta cuanto más se tarde el entrar en este proyecto menos recompensa recibes diariamente. Simplemente es entrar cada 24 horas y hacer clic luego aparte tenéis otra recompensa extra en estas cajas que se abren también cada 24. Además los que entréis ahora tenéis la posibilidad de participar en este anuncio que tienen aquí de una nueva campaña extra de un sorteo de 100.000 tokens donde hay muchas posibilidades de conseguir esta recompensa. Nova Network una plataforma de medios sociales solo por invitación con economía de fichas aplicada donde puede crear contenido, recomendar nuevos usuarios y votar sobre la calidad del contenido para obtener ingresos publicitarios. Algo muy importante si no no te sirve de nada el participar en este proyecto es realizar el KYC esto es muy sencillo de realizar simplemente tienes que entrar varios días consecutivos en la aplicación de 5 a 7 días y se te activa la posibilidad de realizar KYC. Bueno amigos espero que os guste este tipo de contenido si es así hacérmelo saber regalándome un like suscribiros al canal activar la campanita para no perderos ninguna actualización os deseo mucha suerte amigos nos vemos en el próximo vídeo.